¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer una receta para el Día del Niño, que es Sándwich de Pescado. Buenos días, yo me llamo Lian Montioy y ella se llama Yenirek. Estamos en 133 de Divina Pastora de Ventanilla y vamos a preparar un sándwich de pescado. Ya, lo que vamos a necesitar es un pan, lechuga, tomate, pescado. Ahora vamos a hacer la preparación. Primero cortamos el pan, vamos a meter la lechuga, el tomate y después el rico pescado. Y vamos a disfrutar para comer. ¡Gracias! Esto es muy rápido y lo pueden hacer en casa. Tiene omega 3 y también para que no te enfermes de anemia. Hoy en el Día del Niño, come sano, come pescado. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.